Gracias. Es que está con el supermargen del texto, para que se me vea... Sí. Sería grabando... Sí, que sería ahí en lo de la... el casco. Claro. Oh, el loro. Jajaja. Bajo mío. Sí. Tampoco voy muy rápido, porque llevas la cámara... Claro, claro. No, sí. Graba ahí un ratillo. Pa' ver aquí... Ahora nos mojamos, seguro. ¿Eh? Ahora nos mojamos. Aquí está a ver más horas, ¿eh? Sí. Sí. Es como que da lo mismo, ¿sabes? Es que no pasa nada, es como que es pronta, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno era! ¡Qué bueno era! ¡Qué bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Con un brazo! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía la cabra! ¡Muy buenas, Rubi! ¡Muy buenas, sí señor! ¡Buenas! ¡Un saltito muy bueno! ¡Va! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamoo! ¡Vamos! 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 ¡Despacio las curvas, Robert! ¡Despacio las curvas, Robert! ¡Despacio las curvas, Robert! ¡Despacio las curvas, Robert! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Se ha ido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Claro, para hace un rato! ¡Vale! 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 ¡Nada, dos segundos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 Este viaje ha tragado agua a la calle, tío. ¿Cuánto has tragado? El cabo, Robert. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está?